tu sistema auditivo se apodera de todos tus sentidos, experimenta la dimensión de deleitarte y fortalecerte en tu espíritu de verdad. Este es el momento de presentarte la música de alabanza y adoración para nuestro padre celestial. Con ustedes tu hermano Luis Leínez. Gracias por la sintonía mis hermanos, estás en EF tres catorce radio, de quien te habla tu hermano que te quiere mucho, Luis Leínez. Vamos a hacer una oración pidiendo al padre nos dé la dirección, la guianza para dar inicio esta programación. Padre celestial, soy tu hijo porque creo en mi corazón que Jesús fue levantado de los muertos y he confesado que Jesús es mi señor y salvador. Jesús dijo cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que le pidan. Mis cuerdas vocales espero hablar palabra de vida para vida eterna. Gracias amado padre celestial por darnos la oportunidad nuevamente de ver las maravillas de tu grandeza en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo de Nazaret. El tema es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Le invito a compartir la palabra de Dios si me acompaña estimado en el nuevo testamento libro a los hechos capítulo 19 versículo 26. La primera versión que voy a redactar es Reina Valera 1960. ¿Qué nos dice aquí en Hechos capítulo 19 versículo 26? Pero veís y oís que este Pablo no solamente en Efeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. En una versión más comprensible en la nueva traducción viviente nos dice, pero como han visto y oído este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Grande fue la ira que se levantó en la antigua ciudad de Efeso cuando el apóstol Pablo denunció la idolatría de la ciudad diciendo, no son dioses los que se hacen con las manos. Dicha ciudad tenía una diosa a la cual le rendían culto, a la cual no sólo le habían realizado una estatua sino que también le habían construido un templo tan grande que llegó a ser una de las siete maravillas del mundo. Hoy también a dos mil años de aquel suceso siguen existiendo imágenes y las estatuas a las cuales las personas siguen venerando y la historia se repite. Si te dijera que considerar a la virgen o a los santos es un dios, estarías de acuerdo que sería idolatría, ¿verdad? Ya que la biblia es muy clara y nos dice en primera de timoteo capítulo 2 versículo 5 Si consientes en la veneración de estas imágenes o estatuas, seguramente me dirás, no las considero un dios, ya que Dios hay uno solo, solo las venero a la virgen de tal lugar o al santo aquel, nada más. Estimado oyente, ¿crees que sólo es una veneración y un respeto y reconocimiento a un difunto santo y nada más? ¿O crees que habrá algo más? Veamos, ¿crees que Dios es omnipresente? Me refiero a que simultáneamente está en todos los lados. Seguramente tu respuesta será, claro que sí lo creo. Y te pregunto nuevamente, ¿crees que Dios es omnisciente? Me refiero, que sabe y conoce todas las cosas. Seguramente tú me dirás, claro que sí. Y te pregunto nuevamente, ¿crees que Dios es omnipotente? Es decir, que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Yo sé que tu respuesta será, claro que sí. Pero ahora te pregunto entonces, ¿crees que la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia son atributos de Dios? Claro que sí, me dirás. Esos son los atributos de Dios. Entonces, al invocar o pedirle algo a un santo o virgen, al mismo tiempo que otra persona que se encuentra al otro extremo del mundo, ¿no crees que estás considerando que ese santo o virgen es omnipresente? Si dicho santo o virgen recibiera al mismo tiempo diferentes peticiones de una infinidad de personas en forma simultánea, ¿no será que le estás atribuyendo la omnisciencia? Que solamente Dios es capaz de contestar las oraciones de todo el mundo. Y si estás pidiendo al santo o la virgen que te solucione tus cosas, que te conceda la salud, que te conceda dinero, etcétera, ¿no estás creyendo acaso que tiene el poder de concedértelo? Por tanto, le estás atribuyendo omnipotencia. Entonces, si estás considerando al santo o la virgen como omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿crees que solamente lo estás venerando? O no ser más bien, lo estás considerando un Dios. Porque al dar atributos divinos a algo que no es Dios, te encuentras con el problema que la Biblia nos dice, hay un solo Dios. Y además lo advierte en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estimado amigo, amiga, te has pasado toda la vida en una tradición hecha por tus antepasados. Es el momento de romper esas cadenas. Deja esas imágenes que lo único que hacen es acumularte polvo en tu casa. Conoce la luz verdadera donde está la bendición y toda autoridad suprema desde el principio de la creación. Te invito a buscar al único Dios y verdadero y a su Hijo Jesucristo, quien murió por tus pecados en la cruz del Calvario, derramando así su sangre para sanarte de tus pecados y darte una comunión con el Padre Eterno. No dejes esta gran salvación que Dios te da, un regalo precioso, el amor perfecto para restaurar al hombre. Si cometiste muchas faltas, si cometiste muchos errores, el Padre está dispuesto a perdonarte siempre y cuando te arrepientas de corazón. Porque nadie en este mundo es santo, pues todos somos pecadores, pero restaurados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y sólo hubo uno santo y divino y justo, su nombre de poder es Jesucristo, Señor nuestro. El divino Padre celestial está abriendo sus brazos y llamándote y diciéndote, ven hijo, ven hijo que te amo y quiero limpiarte de todo pecado y maldad. Quiero que seas mi hijo, al que un día yo di por muerto, ahora yo quiero que vivas conmigo y para siempre. Amigo, amiga, tengamos una relación íntima con el Padre Eterno, haciéndolo más agradable a sus ojos. Las imágenes hechas de manos de hombre no tienen ningún poder. Aquel que dio su vida en la cruz por ti, él sí tiene poder y autoridad suprema sobre la faz de la tierra y el universo, creador del cielo y la tierra, el verbo hecho carne, el único derecho de ser mediador entre ti y Dios. Y quiere bendecirte de verdad, no como esos cuentos que te han dicho, imágenes, que lo único que te han hecho someterte a la impiedad y al pecado de la idolatría. Mi Dios es un Dios vivo, mi Dios no es de yeso, no es de piedra, pues vive por siempre y para siempre. Mi Dios no está en imágenes ni en estatuas, él vive en la amplitud de todo lo que nos rodea. En él nos movemos, en él vivimos, porque él es el creador de la vida y del universo. Que el Dios omnipresente que está en estos momentos mirando tu corazón y que en su omnisciencia conoce todos tus pensamientos, él sólo quiere actuar con su omnipotencia, transformando tu corazón, restaurándote si te arrepientes de tus pecados y dejas los falsos dioses. Abraza la salvación que hoy te ofrece Cristo Jesús, pues él te ama mucho y te está llamando a vivir en una comunión íntima con el Padre eterno. Ya se han dado cuenta muchas personas en este planeta y han abierto sus ojos que no son dioses los que se hacen con las manos. Repito que no son dioses los que se hacen con las manos y sus vidas han sido transformadas al confiar en el único Dios y verdadero y la salvación en Cristo Jesús, el camino al Padre eterno. Y tú puedes ser uno de ellos, amigo, amiga. Y este es el mensaje para tu vida, que no fue una casualidad de que me escuches. Esta palabra por medio de esta radioestación es porque Dios ha sido dispuesto para darte este mensaje con mucho amor. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la palabra porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo es nuestro salvador. Jesucristo es nuestro El hombre que tuvo poder andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo? Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado con sus pies secos pudieron cantar, el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar, el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar, el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. 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 Del otro lado cantó.